Muy bien, en la mañana ya nos encontramos con el oficial Ríos de la jurisdicción de Chiclín, que ciertamente nos va a poder comentar los temas que se vienen dando conocimiento con diferentes colegios de Chiclín. ¿Qué tal, oficial? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Acá estamos pendientes de lo que ustedes dispongan. Queremos conocer los temas y particularmente los trabajos que se vienen dando y realizando, ¿no?, con diferentes instituciones educativas de Chiclín. No, de hecho, la Policía Nacional, a través de la Policía Comunitaria, en este caso en la Comisión de Chiclín, se vienen implementando los programas preventivos. Hoy en día tenemos los programas preventivos que es la Patrulla Juvenil, que se está trabajando con la institución educativa Garcilaso, en la que tenemos múltiples actividades los días sábados, con los chicos de tercero a quinto secundaria. Claro. Aparte de la Patrulla Juvenil, ¿qué otros temas han venido tratando? ¿Cómo me trata de personas? También tengo conocimiento y diferentes temas que pueden suceder, comunican, ¿no?, a los jóvenes. Claro, con los chicos de hecho se trabajan charlas, que son mensuales, en lo que es tema de trata de personas, prevención del consumo de drogas, violencia juvenil, el bullying, entre otros temas. Entonces, estamos ahí trabajando con ellos, con el programa también lo que es policías escolares, con el programa de los VAPES, ¿no?, la Brigada de Autoposición Escolar, también de las instituciones. Entonces, estamos ahí implementando todos los programas preventivos, en base a lo que se tiene que hacer en la localidad. Claro, usted está trabajando con la institución educativa de Inca García Sala Vega. ¿Qué otra institución también se suma a los proyectos que realiza junto a la policía? En Chiclín está involucrado también la institución Rafael Arco Herrera, ¿no?, con su Brigada de Autoprotección Escolar, y se va a implementar la Club de Menores. Entonces, quien participa también con Brigada de Autoprotección Escolar es la institución educativa particular, Misa Lustina, de la 25. Entonces, se está tratando de que todos se aunan, ¿no?, en el trabajo de lo que es la prevención en el tema de violencia. ¿Tiene otros temas durante estos meses? ¿Se va a venir también proyectando de acá, obviamente, para las diferentes instituciones educativas? Sí, tenemos charlas que se tienen programando ya para el próximo mes, ¿no?, en diferentes charlas, en temas de violencia familiar, en temas de maltrato contra la mujer, énfasis en prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Entonces, todo el año tenemos ya un plan de trabajo que vamos a venir desarrollando en el transcurso del año. ¿Van a haber comunicado, obviamente, a la sociedad, ¿no?, en las diferentes instituciones educativas? Claro, de hecho, ya se va a estar comunicando, van a estar sabiendo, y van a estar enterándose de todo lo que se está haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.